Su presencia fue un lujo y engalanó el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes, Manuel Núñez Camelino. Compartimos diálogo y actuación. Con muchas emociones, descubrí también un teatro que está maravillosamente restaurado, con la acústica impecable, con también necesarias refacciones para organizar. Es necesario un buen equipo, así que estamos muy contentos de poder obtener todo lo que necesitamos para que esta noche salga lo mejor posible. ¿Cómo es tu vida en París? Y bueno, ahora me mudé a Burdeos, pero mi vida es... Viajo mucho, esa es la verdad, esa es la verdad, que viajo mucho. Me mudé a Burdeos hace un año, pero no estoy nunca. Comencé a trabajar un poquito más en Europa, en Alemania, en Suiza mucho también. Así que viajo, 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 viajo. Así que estar en lugares diferentes también me enriquece mucho y me permite sentirme un poco ciudadano del mundo. ¿Cómo fueron tus inicios? Mis inicios aquí, aquí con el folclore, con el chamamé, en el colegio Pío XI, con todos mis compañeros del colegio, con Omar Sosa, con Oscar Romero, con Ángela López Pereira, luego también con la Orquesta Jovenil Municipal de Miguel Ángel Fernández Luque y Billy, hoy antes hicimos mucha, mucha, mucha música popular. Eso fue, sobre todo. Lográs el gancho al exterior. Y, mirá... Obviamente méritos mucho. Sí, hay, mirá, eso es lo que yo decía un poco esta mañana en un programa de radio. Es el trabajo constante y la búsqueda de lo que uno quiere hacer. A veces pasa que uno se equivoca, que le erra, pero después vuelve. Yo creo que lo importante es ser constante en su trabajo y, bueno, por supuesto, ir a buscar las oportunidades. El mes de septiembre tiene muchos desafíos para vos en el exterior y hay muchas citas artísticas programadas. Exacto. Bueno, si todo va bien, voy a ir a Budapest a cantar una ópera barroca con el Centro de Música Barroca de Versalles, juntamente, que es un centro que se ocupa de valorizar el repertorio francés, barroco francés. Y, bueno, con ellos después también sigo trabajando mucho porque son óperas de cuatro horas, por lo menos. Entonces hay mucho detalle y eso se trabaja, se trabaja mucho. Finalmente, ¿cómo te ves dentro de unos años? No me digas viejo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pelado. Me veo... Es difícil imaginarme porque tengo estas ganas de proyectar un poco más para venir hacia acá, de poder hacer un vínculo. Bueno, esta es la primera experiencia, digamos, de organización de un concierto, de una empresa, digamos, cultural. Hubo muchísimos desafíos. Si todo va bien, creo que tendremos un equipo formidable, que habrá que generar una burbuja, creo, cultural que nos permita tener un órgano bien organizado, justamente, para poder recibir los artistas que quieran venir y los artistas que quisiéramos mostrar.